Hey que onda bienvenidos a un nuevo video Hey que onda bienvenidos a un nuevo video y hace tiempo hicimos un video llamado probando raros japoneses dulces probando raros dulces japoneses si no me equivoco asi se llamaba el video y a ustedes ese video les encanto lo subio hace como un año mas o menos y ya tiene como 5 millones de visitas o algo asi tiene muchas visitas a ustedes les encanto y dijeron Germán por favor por favor prueba mas dulces de otros paises asi que ahora vamos a probar de jaja miren lo que me llego dulces mexica mexican candy box jajajai jajajai jajaja vamos a probar un monton de dulces mexicanos no se si son dulces que contienen picante no se si son dulces que te van a hacer decir como que pica pero yo vivi un tiempo en México asi que probablemente voy a reconocer alguno de los candies pero vamos a ver eh ok esto ya esta abierto oh ok esto ya esta abierto eh es peligroso eso ah no no esta esta bien esta bien vale como pueden ver hay un monton de candy acá adentro es una caja llena voy a abrir la voy a abrir la caja como un salvaje acá voy a agarrar la caja y la voy a destruir completamente no tengo ninguna intención oooops ok aqui esta la caja con mucho cuidado la ando tratando así que déjenme mover un par de cosas acá ah ok como dije hay varios candies que yo voy a reconocer porque yo estuve viviendo un tiempo en México osea no viviendo pero iba bastante seguido y esto es lo primero que reconozco oooops todas las personas probablemente de México van a decir yo como eso todos los días no ok esto sinceramente desde que compre esta caja para hacer este video vi este dulce y dije me lo como no me lo como yo era adicto a esto en México a ver a ver no me acuerdo del sabor de hecho es un chocolate normal pero de todas formas me trae nostalgia no me acordaba que era así mm ahhhh ahhhh sallero Jesús ok este me lo como entero hay varias cosas esto por ejemplo no tengo la menor idea que es ok voy a tratar de buscar la mayor cantidad de cosas que sean no me las voy a comer todos porque si no voy a terminar voy a salir de este video rodando por ejemplo voy a tratar de probar los que son mas raros comillas para mi los que son mas únicos A ver, por ejemplo, acá tenemos uno que se llama enchilocas Uuuuh, eso me gusta Tiene, tiene, tiene palabra ahí de enchilada Quizá me va a enchilar Puede ser A ver, esta se llama enchilocas mango Ok Jugar con dulces mexicanos es peligroso porque algo, algo te va a terminar picando hasta... Bien, así, bien, 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 no huele Ah... Esto va a picar, va a picar Ah... Ok Tecnicamente no pica Retiro lo dicho, está picando Ah, pica raro, pica raro Ah, pica raro Ah, pica raro Ah, pica raro Ok Lo difícil de comer cosas picantes con un mexicano O frente a ustedes, muchos de ustedes que son mexicanos Es que ustedes me van a decir en los comentarios Ah... Fuck, necesito agua Ah... No, no, no puedo, no puedo Ah... Qué asco O sea, no es malo, sino que pica mucho Ah... Ah... Fuck Ok, voy a botar esto Ok, aquí está Pum, a la basura Ah... Lo bueno de los dulces mexicanos es que son muy deliciosos Pero el problema de conversar con un mexicano cuando comes este tipo de dulces O cosas en realidad que son picantes en general Para lo que una persona fuera de México pica Para un mexicano no pica en lo más mínimo Pero cuando algo pica para un mexicano Quiere decir que para mí al menos, me va a matar Ese es el nivel de tolerancia de picante que tienen los mexicanos Tienen mucho, mucho, eh... Mucha tolerancia al picante Pero como pueden ver, yo no tengo cero tolerancia Así que cualquier cosa que me pique Voy a llorar como un niñito de dos años A ver, ¿qué más tenemos por acá? Voy a evadir todo lo que diga picante De hecho, algún día si quieren denle me gusta a este video Si quieren que algún día haga el desafío de los chiles habaneros O algo así, o sea, probar un montón de habaneros A ver si me muero frente a ustedes A ver, ¿qué tenemos por acá? Palparindo No, por ahora no Se ve como dulces normales Quiero encontrar un dulce Que sea como así, como de México, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por acá? Otro que se llama... ¡Uh! A ver, este se llama... ¡Fua! No alcanzo a leer Se llama... Pica... Otro más que pica Pica gomas A ver... Este está chiquito Está difícil de abrir Es como chiquitito Es como... Como indefenso Pero lo abres, te lo metes a la boca Y ¡AJA! Te empieza a picar como si no hubiese un mañana México lindo y querido No me puedo meter esto a la boca Eh... Ok, esta... Creo que se derritió un poco Eh... Creo que inicialmente no debería ser así el dulce Pero se derritió un poco Así que vamos a... Va a picar Aún me pica la boca por el dulce anterior que me comí Ah... Ah... Este no pica tanto Este está más rico O sea, pica Pero no pique tanto como el otro No pica tanto como el otro Está bueno O sea, del 1 al 10 de picante El otro era un 5 para mí Para mí Probablemente los mexicanos van a decir Germán, eso no es nada Ah... Pero yo era un 5 Este pica un 1.73 Ahí bien específico Está bueno este Me gustó Está rico Pica, pero pica rico A ver, ¿qué más tenemos por acá? Eh... Tenemos más cosas picantes Eh... Este lo voy a probar al final Me lo voy a comer entero El que me pico mucho Lo voy a dejar como mi desafío personal A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos Lucas Mango ¿Ustedes conocen este? Yo no lo conozco Ok, sinceramente para haber visitado tanto tiempo México Solo conozco un solo dulce Y los demás se me hacen completamente diferentes ¿Qué es esto? ¿Qué sería esto? Díganme en los comentarios ¿Cómo se llama esta? ¿Qué se llama? Ro-cola ¿No? ¿Cómo se llama? Ro-roca Algo roca Tamarroca Este se ve bueno Este se ve buenísimo A ver, vamos a probar Vamos a probar Este... Ok, son dos Ok, está un poquito pegajoso Oh, qué rico Y tiene... Oh Este definitivamente no es picante Lo cual me alegra mucho Me hace muy feliz eso Vamos a empezar por la parte verde Mmm, está bueno A ver, no sé si los sabores cambiarán Lo estoy probando de a poquito Porque no me confío De repente me va a salir un picazón ahí A ver la parte roja Sabe exactamente igual los dos lados Los dos colores Pero está bueno, me gusta Está bueno, no sé qué es A ver qué es Bueno, voy a leer la indicación De lo que es Los ingredientes Está buenísimo Me gustó Ok, hasta ahora mi favorito Es este Ok, no sé qué será Dígame en los comentarios qué es Pero está buenísimo Ok, ¿Por qué hay tantas cosas Que pican acá? Ah ¿Por qué? A ver, ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un Lucas Gusano Oh Vamos a ver si pica por acá Dulce líquido Enchila... Enchilado ¿Por qué enchilado? A ver, dice Dulce líquido enchilado sabor Chambi Chamoy Flavor Hot Liquid Candy Yol Yol Ok, ¿Cómo me como esto? Todos los mexicanos que están viendo este video deben estar diciendo Ay Germán, así no se abre Mi instinto me dice que tengo que empujarlo, ¿No? ¿No? O sacarlo hacia afuera Ok, debe ser muy simple Yo estoy acá como idiota Ahí está, ¿Ven? Era simple, era fácil Era girando esa parte Se gira esta parte Me va a caer todo el líquido en el teclado Así que voy a mover mi teclado Mejor prevenir que lamentar Ahí va Pum ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Me lo meto a la boca? ¿Lo tengo que chupar así? No, no funciona así Ok, no pica Ok, no pica tanto Ok, no pica tanto Pica pero cuando llega a la garganta A ver, me voy a mandar un chapuzón Ok, no pica tanto Ok, está buenísimo Me gusta porque esta es la clase de picante que me gusta Como que te pica la garganta Pero no es tan como tan 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 picante Así que te permite apreciar el sabor Sin morir en el piso De dolor por el picante De hecho una vez me acuerdo cuando estaba en México Pedí una comidita ahí Y me la mandaron con un poco de picante Me la mandaron con un pedazo de habanero O algo así Y estuve sin mentir 5 minutos en el piso así AHHHHH AHHHHH Y como soy idiota Tomé un poco de agua Y fue peor Así que sí Le tengo respeto a lo picante No me lanzo ahí directamente a tragarme todo lo picante que me pasa Ok, este está buenísimo Este definitivamente es uno de mis favoritos hasta ahora El Lucas Gusano ¿Qué tenemos por acá? ¿Algo más picante? Pelón pelo rico Tamarindo original Pelón pelo rico Así que me estoy haciendo publicidad a estas cosas Pero no, nadie me ha mandado nada Esto no me resulta familiar Nadie me ofreció esto cuando yo estuve en México No tengo ni la menor idea Cómo se hace esto ¿Saben qué? Lo gracioso de la vez pasada es que por último con los dulces japoneses Nadie me veía hacer el ridículo Tratando de abrir un paquete de algo que ustedes no sabían tampoco Pero ahora muchos de ustedes son mexicanos Tienen que estar diciendo Ay señor Germán Así no se abre Ay no mames wey Jeje Ok Uh lo hice AHHHH Ok lo hice AHHHH Ok ya entendí esto Se pone acá Ok ya entendí Ya entendí Abro esta parte EHHHH Ven si no soy tan tonto AHHHH No soy solo una cara bonita Y acá Lo aprieto Y sale ahí ¿No? Ahí va Ahí va Ahí está Imagino que ahí Lo chupo Con la lengua ¿No? Ah No es mi favorito Está bueno me gusta Pero no es Mi top 3 De los dulces mexicanos Hasta ahora va ganando Este A ver ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a dejar los más picantes para el final Porque me los voy a meter todos a la boca Jejejeje Voy a hacer un ataque kamikaze Y me voy a meter todos los picantes en la boca A ver ¿Cuánto tiempo aguanto sin morir y que se me caigan un par de lágrimas? Así que vean el video completo A ver ¿Qué tenemos por acá? Tenemos Salsagueta No ¿Cómo se llama? Salsagueti Ok vamos a buscar algo que Dulce enchilado de tira sabor sandías Y sabor tamarindo Vale Vamos a abrir esto A ver Esto me acuerdo que lo he visto en las tiendas No es tan raro No se me hace tan raro Al menos para mi Ah es como una especie de Como especie de pasta Pero roja Ah esto se ve indefenso Se ve como Como un ca... Oh Como un caramelito Ah no 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 esperen Pero se parece que tengo que ponerle... El picante Ah ups Ok no picaba ¿Por qué no le había puesto el liquido que pica? Se va a poner complicada la cosa ahora Si Vamos a abrir acá Está el liquido Y lo vamos a meter acá A esta cosa Vamos a darle una probadita primero No pica tanto, está bueno Como que la primera reacción de cuando pica Es como que me pongo a la defensiva y digo ¡Oh, por Dios, me va a picar! Pero luego como que te acostumbras y aprendes como a disfrutar el picante Así que, está bueno Ok, esto es increíblemente pegajoso, así que creo que lo voy a hacer rápido Esto se trago entero, vamos a meterle harta salsita ahí Con harta salsa Está bueno Está bueno, me gustó Por el picante me está empezando a Hacer efecto, pero Tenemos por acá uno que se llama Lucas Mango No Ok, este me gusta, este es como rosadito Así como bien bonito Este es como para mí O sea, si algo es rosa, me imagino que es 100% probable que no va a picar Así que, me lo voy a jugar Oh, esto huele increíble Oh, esto huele a nostalgia No sé por qué O sea, como que nunca he comido esto cuando era pequeño Pero no sé por qué Si fuese mexicano, este olor me traería nostalgia de cuando era más pequeño Ok, sé que necesito una cuchara probablemente para esto Pero no quiero levantarme a buscar una cuchara Prefiero sacarlo con la lengua Ah, está buenísimo esto Me gusta, me gusta A ver, ¿qué más tenemos para acá? Vamos a probar este que se llama Tamarindo fruit Ok, no tengo una tijera acá Así que voy a tener que hacerlo con el poder de el amor Que está difícil Abrir un candy Necesito una tijera Que no cunda el pánico Ya tengo tijera Ya tengo tijera Ok, ok Entonces cortamos ahí Sacamos esta cosa Pum, pum, pum Y tenemos el candy Que se llama Tom No, tamarroca Tamarroca Yo nunca he escuchado este candy en mi vida Se ve bien, se ve bien No es malo Grrrr Está pegajoso Ok, esto huele a como que va a ser puro picante A ver, ¿qué dice acá? Voy a ver si dice advertencia Si usted chupa esto, se va a morir con el picante Dulce de tamarindo natural Con sal y chile Ok, tiene un poquito de chile Pero, eh, al parecer no va a ser mucho Ok, tengo una preocupación de que esto sea el mismo material con el que hicieron este A ver, me voy a arriesgar Y me lo voy a meter todo a la boca Pensé que iba a picar muchísimo más Pero no pica tanto Está bueno Ok, que no sé porque thinkamente siento que se parecen bastante Debe ser de la misma familia de los dulces Pero este pica mucho más que este Lo cual me parece raro, ¿no? Vale, me gustó, me gustó A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a buscar algo vamos a buscar algo que sea lo suficientemente diferente no, este es para después a ver, que tenemos para acá tenemos una especie de chicle bueno, esto es chicle o sea, creo que el chicle aquí y en Japón es exactamente igual, ¿no? ahhh, esto es tracatal ahhh, esto es tracatal ahí sí que estamos hablando de dulce mexicano, ¿no? a ver, este se llama de la rosa dulce de cacahuate, ahí sí que sí este sí me gusta, ¿no? este como que tiene cara de ser oh, lo rompí como que tiene cara de ser más artesanal oh, esto es delicado ok, esto hay que abrirlo con cuidado porque ya lo estoy rompiendo entero con cuidado tranqueleto uuuh tranqueleto uy, esto es casi se deshace si lo miro feo o sea, miren esto yo pensé que iba a ser un dulcecito que me lo iba a poder mascar pero este es como oooh ok, ¿cómo me como esto? está totalmente deshecho ya pensé que iba a ser como una pieza grande que yo la podía agarrar como una galleta pero al parecer al parecer no mmm oh ups ah, está buenísimo este es el dulce que me gusta a mí ok, se rompió entero pero creo que este entro al top 3 de los favoritos o sea, entre este dulce y este dulce me quedo con este de acá a ver, ¿qué tanto tenemos por acá? estoy con una mezcla de sabores en este momento en la boca porque he probado de todo he probado picante, dulce, pastelitos a ver, antes de meterme todos los picantes a la boca voy a probar uno que sé que 100% seguro no me va a picar que se llama pulparindo o pulparrindo pulparindo no sé, corrijanme ustedes los mexicanos a ver, dice dulce de sandía vale sandíita ¿a qué no le gusta la sandía? este es el último candy que voy a probar 100% seguro de que no me pica de hecho no estoy tan seguro ahora si, o sea, es sandía o sea, ¿a quién le pica la sandía? ahí está, a ver este está bueno también ese idiado mío también tiene picante esto me está reventando la pelota tiene picante ¿cómo? ¿cómo tiene picante? a ver, dice con fruta natural con sabor a sandía no dice que tiene picante tiene picante ahí dice dulce de tamarindo picante me está reventando las pelotas se ve el dulce menos picante de la vida es como verdecito con sandía 100% natural y pica porque todo pica lo gracioso es que está rico como que puedo tolerar el picante por el sabor está bueno, está bueno ok, vamos a agarrar estos 4 picantes que fue el primero que me metí a la boca y voy a intentar meterme estos 4 al mismo tiempo voy a tratar de aguantar la mayor cantidad de tiempo con esas cosas en la boca a ver si me provoca una lagrimita ahí con el picante vamos con el primero me lo voy a ir metiendo uno por uno este va en la mejilla derecha mientras no le meta saliva al dulce no se va a derretir y no me va a empezar a afectar así que no voy a salivar ¿cómo no salivas? o sea, hay un tutorial en youtube de cómo no salivar ah, está empezando a picar ah, son 4 ah, fuck ok, son 4 así que me tengo que meter 2 por mejilla este llevado a la derecha ah ok, ahí está ahí está la derecha están los dos acá vamos a empezar con la izquierda ahora digo, seguir con la izquierda ahhh ok ok ok, este no creo que me pueda meter 4 a la boca me voy a meter solo 3 porque creo que meter un 4 sería muy peligroso me lo puedo sacar y me lo puedo morir voy a meter un poquito de esto la boca a dormir vamos a comer mmm mmm picante ahhh ay no jesús mmm ok, está picando un poco el problema es que no pica tanto el problema es que yo no soy de México y no estoy acostumbrado a picante así que me duele me pica una garganta no sé si es que a través de mi ojo me le tengo un poquito de lágrima ahhh mira ok, ok ahhh ok, lo peor de todo es que no sabe mal solamente que es mucho picante para mi y me duele la garganta ahhh 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 la nariz ahhh no sé si ustedes saben esto las personas que no saben de México no, no prueben picante cuando uno prueba el picante te empieza a correr la nariz como si no hubiesen mañana así que insito a limpiarme la nariz ahora pero bueno si quieres ver el video que hice la otra vez con los dulces japoneses te lo voy a dejar por acá o si quieres ver otro video te lo voy a dejar por acá dime en los comentarios cuál fue tu dulce mexicano favorito o tú como mexicano dime cuál es tu dulce favorito ya sea los que probé yo acá o otro dulce por ahí dale me gusta este video te mando un abrazo psicológico suscríbete que subo videos todos los días te quiero mucho mmm mmm i'll see you later hahaha bye bye